Hoy me encuentro en uno de los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Panamá con uno de los dispositivos de medición más precisos con los que se cuenta en esta institución. Se trata de un multímetro BNK Precision, modelo 5491B. La principal característica de este dispositivo es la precisión con la que nos permite hacer mediciones, lo cual lo hace muy útil a la hora de realizar proyectos de investigación. Tenemos que este dispositivo nos permite hacer mediciones de voltaje y corriente tanto en DC como en AC, además de permitirnos hacer mediciones de resistividad, de continuidad, de frecuencia, entre otras cosas. Una de las principales ventajas que tenemos con este dispositivo es la posibilidad de conectarlo a una computadora por medio de USB y por medio de una aplicación llevar un registro de los datos tomados, de los datos obtenidos que al final de la experiencia se exportan a una hoja de cálculo en Excel y nos permite hacer un análisis más detallado del fenómeno que estemos estudiando. Vamos a encender el dispositivo, vemos que nos aparece en la pantalla. Existe la posibilidad de utilizar dos tipos de medidores a la vez. Si vamos aquí a Shift y Second nos aparece otra fila de dígitos que nos permite realizar dos tipos de mediciones utilizando dos características distintas del dispositivo a la vez. Entonces lo que vamos a hacer hoy en este video es explicar cómo se conecta este dispositivo a la computadora, cómo se utiliza el software de manejo y vamos a realizar una pequeña experiencia donde vamos a hacer mediciones de corriente utilizando este aparato y las vamos a enviar a una hoja de Excel, la computadora, para graficarlas y mostrar el comportamiento del fenómeno que vamos a estudiar. En la parte de atrás del dispositivo vemos que contamos con dos tipos de salida, una RS-232 y una salida USB tipo B. Vamos a utilizar la salida USB para conectarla con un cable a la computadora. Necesitamos instalar los drivers de este dispositivo. Estos se encuentran disponibles en el sitio web panamahitech.com en la dirección que se proporciona en la descripción de este video. La comunicación entre este dispositivo y la computadora se produce por medio de un puerto serie parecido al tipo de comunicación que hemos llevado a cabo con los microcontroladores del tipo Arduino. Una vez que tenemos instalado el software y los drivers, podemos proceder a conectar el multímetro a la computadora por USB. Entonces es necesario que nos vayamos a mi PC o a equipo, demos clic derecho y busquemos propiedades. Nos vamos a administrador de dispositivos y nos aparecen los dispositivos que están conectados a la computadora. Nos vamos donde dice puertos COM y LPT y si los drivers se instalaron de manera correcta, nos aparecerá Silicon Labs y aquí entre paréntesis tenemos el puerto COM4, que es el que está utilizando el multímetro. Esto puede variar de una computadora a otra. Ahora corremos el software que podemos encontrar en la misma página oficial del multímetro y en mi sitio web. Entonces vamos aquí en COM4 y seleccionamos el número 4, que ya sabemos que es el puerto COM asignado a la unidad y le damos conectar. Entonces si todo está bien, aquí abajo nos aparecerá este mensaje. Entonces vamos a setear el multímetro para lecturas de corriente en DC. Entonces seleccionamos DC current, le damos set y ya con esto hemos conectado el multímetro a la computadora. Ahora vamos a escoger un rango que sea manual, le damos clic en set y el rango vamos a utilizar 5 amperios. Le damos set y aquí también podríamos encender el display número 2 o apagarlo. Y tenemos algunas otras opciones que no vamos a estar utilizando por ahora, ya que las principales son las que tenemos aquí. Y entonces si les damos ROM, empezaremos a ver las lecturas que se encuentran actualmente en el multímetro, que en realidad son muy bajas. Vemos que están en el orden de los microsperios. Ahora, para la experiencia que voy a llevar a cabo, voy a utilizar este pequeño dispositivo que tengo aquí, que en realidad tiene una entrada USB, tiene estos dos cables a través de los cuales voy a colocar estas puntas, que voy a conectar al multímetro para que la corriente pase a través de ellas y yo poder medirla con este dispositivo. Entonces también tiene una salida que está en este cable y yo la voy a conectar a mi celular, con el propósito de medir la corriente que pasa desde el transformador, desde el convertidor de corriente alterna a corriente directa hacia mi celular. Esto es parte de un estudio que estoy levantando acerca del consumo de potencia de dispositivos que funcionan con cargadores USB de 5 voltios, para determinar si, primero el consumo de estos aparatos, cuánto cuesta cada ciclo de carga-descarga y eventualmente determinar si existen corrientes importantes una vez que nosotros dejamos este aparato conectado y llega a su carga máxima. Y a veces estamos acostumbrados a dejarlo toda la noche, incluso hasta 10 horas después de que finalice la carga, entonces yo quiero determinar con este aparato si dichas corrientes son importantes. Entonces, lo que voy a hacer es tener este aparato tomando datos durante un periodo de 12 horas aproximadamente, para determinar si mi teoría, si mi hipótesis, requiere que se diseñe un dispositivo que una vez se llegue a la carga máxima, se apague o deje de entregar corriente al celular. Esto es parte de un estudio, un proyecto de investigación, y bueno, por lo pronto vamos a utilizar este dispositivo como una muestra para mostrar el funcionamiento del multímetro. Yo voy a conectar el común y en la entrada de 20 amperios, ya que voy a usar un poco más de los 500 miliamperios máximo que acepta la entrada de acá. Entonces voy a conectar el cargador y ahora voy a conectar el celular. Vemos que se empieza a registrar una corriente en la pantalla del multímetro y acá en la computadora se visualiza la misma corriente que estamos viendo en el multímetro. Entonces yo momentáneamente voy a desconectar el celular y me voy a ir a esta opción que tenemos aquí en la pantalla, Log and Save Data. Entonces yo voy a escribir Prueba. Bueno, ya se quedó Prueba, le di Enter, así que se va a quedar así. Vamos a conectar nuevamente el celular. Vemos que empieza la carga. El celular, esta luz indica que se está cargando. Si vamos a la pantalla, nos damos cuenta que estamos en un proceso de carga. Vemos. Entonces voy a desconectarlo nuevamente. Y ahora lo voy a conectar un poco más. Entonces le doy clic en Stop Log y voy al documento Prueba. Y lo abro y vemos que se ha registrado con hora toda la información que se estaba proyectando en el multímetro. Entonces si yo intento graficar dicha información, vemos la corriente, vemos el pequeño instante donde se desconectó el celular y luego donde volvimos a conectar el celular. Entonces nos damos cuenta que este multímetro, que como ya dijimos al principio es muy preciso, nos ofrece la posibilidad de hacer estudios minuiciosos acerca del comportamiento de ciertos aparatos o ciertas cargas. Eventualmente esto será utilizado, aparte del proyecto de la carga en celulares, para otros propósitos, para medición de consumo de corriente y potencia en algunas actividades que pretendo realizar a lo largo de este año. Toda la información aquí mostrada se encuentra explicada paso a paso en un manual en mi blog panamahightech.com En español es una guía ilustrada que yo mismo realicé y está a disposición del público y la pueden utilizar todas aquellas personas que desean o necesitan utilizar este aparato o que lo tengan en sus casas o universidades. Y bueno, ya saben que este dispositivo nos ofrece opciones que normalmente serían muy difíciles de conseguir si pretendemos utilizar medidores de corriente como los que utiliza Arduino u otras plataformas. Eso es todo por ahora. Espero que se haya entendido y que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!